explicar cómo hacer el vipax vale para iniciar sesión en psn y poder seguir jugando online a todos los juegos sin tener que actualizar la consola ya y no hace falta ordenador y tampoco pendrive vale lo primero de todo es activar el gen cerramos el navegador vale una vez con el gen activado voy a hacer la prueba de iniciar sesión para demostrar que no puede iniciar sesión que me pide actualizar vale me pide actualizar estoy en la 487 con fecha 2 del 6 vale y para solucionar esto es muy sencillo lo primero de todo tenemos que tener instalado mis juegos vale que es webman y multiman vale estas dos herramientas si no tenemos estas dos herramientas no lo podemos hacer todo desde la ps3 vale bueno una vez tengamos estos dos ya instalado vale vamos al navegador de internet vamos a pulsar start borramos todo con el botón cuadrado y vamos a poner fix gen punto piratea 2bc3 60 punto com vale y le damos a aceptar vale esperamos que cargue nos abre esta ventana vale y aquí vamos a seleccionar web hd de 0 le damos x vale y luego nos ponemos encima de la carpeta pacajes vale aquí vamos a pulsar el botón start del mando vale y va a empezar la descarga bueno es un archivo que no pesa casi nada ya habéis visto descargado le damos círculo ahora vamos a darle círculo de nuevo cerramos el navegador vale y ahora tenemos que entrar al multiman muy importante para entrar al multiman bueno no perdón tenemos que entrar a administrador de archivos vale podemos descargar el archivo y ahora lo tenemos que instalar le damos a instalar archivos pkg almacenamiento de ps3 vale y yo lo tengo aquí es este archivo que pone fix gen 4.88 piratea tu pc3 vale le damos a dar x se ha completado es muy rápido vale y ahora sí antes de entrar al multiman como tengo gen vale para que no se me quede pillado siempre siempre entramos aquí a mis juegos configuración de webman y vamos a donde dice salir de webman le damos x pone aquí perfecto ahora para atrás para atrás y ya podemos entrar al multiman vale sin problema si alguna vez os pasa que se queda pillado o algo es por esto es porque tenéis el webman como las dos aplicaciones hacen como el mismo trabajo hace un conflicto y se queda pillado vale en gen siempre pasa esto esperamos que se abra vale una vez abierto vamos aquí a la izquierda del todo donde dice administrador de archivos vale otra forma de entrar aquí es pulsando star y select a la vez vale y ya tenemos la ps3 como si fuera un ordenador vamos aquí donde pone ps3 root abrimos una ventana ahora vamos a ir donde dice hdd0 vale todo esto lo tenéis que hacer por orden vale tal cual como he hecho en el vídeo vale entramos aquí a la carpeta que dice drm luego vamos a seleccionar este archivo que pone ps3 update list de .txt que se ponga en azul vale solamente una vez x luego círculo y le vamos a dar copiar si lo tenéis en inglés se da copy vale no es muy complicado bueno una vez copiado vamos a ir aquí a los dos puntitos para ir para atrás vale y vamos a darle aquí otra vez de nuevo al drm vale y lo dejamos en azul vale una vez puesto en azul pulsamos círculo encima y le vamos a dar a pegar le decimos que sí y listo ya está es tan sencillo como esto ahora cerramos esto no y para salir de aquí es muy sencillo pulsamos el botón el reúno del mando y ya se cambia la interfaz vale vuelvo otra vez para la izquierda del todo bajo para abajo y voy a darle aquí donde dice reiniciar sistema vale voy a reiniciar ya la consola porque ya he copiado el archivo directamente bueno ya se ha encendido vale voy a activar el gen ahora ya vamos a hacer la prueba de inicio de sesión cierro el navegador normal como siempre bueno ya está activado el gen vale vamos a probar de iniciar sesión antes nos ponía que teníamos que actualizar el sistema ahora está tratando un poco más porque ya ha iniciado vale y ya tendríamos la consola online vale ahora es tan sencillo como cerrar sesión seguir jugando y hacer lo que queramos vale para que comprobéis voy a enseñar la versión del sistema que sí con 4 87 vale y todo esto lo he hecho directamente desde la ps3 vale no me ha hecho falta ni pendrive ni ordenador este vídeo lo patrocina pirate a tu ps 360 como jugar online sin actualizar vamos a decir no